Música Esto es un gesto de parte del taller de periodismo para los alumnos que estuvieron, todos tuvieron su preocupación y que estuvieron bastante motivados a participar en el taller. Música Hola mi nombre es Fernanda y les quería decir que es lo que más me gustó del taller. En realidad me gustó a mi todo porque te enseñan a enfrentar tus miedos, a vocabular bien. Además en el programa de radio nos enseñaron a poner música, a descargar muchas cosas pero lo que más me gustó fue compartir con otras personas el taller porque podíamos informarnos entre nosotros y divertirnos. Hola me llamo Alcalde y lo que más me gustó del taller de periodismo fue las grabaciones, también fue que pude perder la vergüenza y que tuvimos una oportunidad en la radio del colegio. Música Lo que más me gustó del taller fueron todas las risas y comidas que hubieran desde el taller, como ese niño sombre que está ahí. Fócalme. Música Y ya podemos aprender harto de la cosa y todo. Hola soy Antonia Plaza y lo que más me gustó del taller fue tener todos trabajando en equipo y todas las risas que hubieron en todo el rato. Y la comida. Hola mi nombre es Jairín Flores y lo que más me gustó del taller es que aprendimos mucho a modular y me gustó harto y ojalá que el próximo año también haya. Música 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 Música